Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco, continuando con el curso de RM, por favor, saca tu libro y ubícate en la página 108. Hoy día vamos a hacer los problemas de nivel uno, nivel dos, cortes, estacas, postes y campanadas. A ver, por favor, ¿Quién puede dar lectura al primer problema? A ver. Ya, a ver, Eric, lo escuchamos. Ya, a ver, por acá nosotros sabemos, bueno, que va a haber qué cosa, ¿No? Para cortar una pieza de madera en dos partes cobran cinco soles. Ya, mira, por acá va a estar la madera, ¿Sí? Y si yo quiero, pues, ¿No? Como dicen, ¿No? En dos piezas, ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para cortarlo en dos piezas? Un Un corte, ¿No? ¿Correcto? Un solo corte, ¿Ah? Un corte. Ahí acá hay una pieza, y acá hay otra pieza. Ahí están las dos piezas. Pero, ¿Cuántos cortes he hecho? Uno, ¿No? ¿Se entendió ahí? Como que dos. Corte. Estoy hablando de corte, no estoy hablando de piezas, ¿Ah? Hay dos piezas con un solo corte. Ya, si no lo ves, lo vamos a poner así. Número de partes. A ver. ¿Cuántas partes hay ahí? Hay dos partes. ¿Cuántos cortes he hecho? ¿Cuántos cortes he hecho? Uno. Ya, uno. ¿Y cuánto me cuesta, dice? Por ese corte. Ah, ya. Entonces, un solo corte, profesor, ¿Me cuesta cuánto? Cinco solos. ¿Correcto? Hasta ahí. Ya. Entonces, con esa idea, a ver, vamos a nuestros problemas que nos piden. A ver, ¿Qué dice? Por cortar en ocho partes, por cortarla. En ocho partes. Partes, ¿Ah? Recuerda que acá tienes dos partes, ¿Ah? ¿Se pagan cuarenta soles? ¿Qué dirás? ¿Verdadero? A ver, a ver, a ver, a ver, chicos, chicos, chicos. Por cortarla en ocho partes. Partes. Ocho partes, chicos. Ya, yo tengo acá ocho partes. ¿Cuántos cortes hago? Uno. Uno menos. Siempre uno menos. ¿Cuántos cortes voy a hacer? Siete. Y si yo hago, yo tengo que hacerlo trabajar con el número de cortes, ¿Ah? Yo tengo que trabajar con los cortes, no con las partes. ¿Cuántos serían soles? Treinta y. Treinta y cinco soles. ¿Se entendió? Pero acá me dicen cuarenta. ¿Qué es? Falso. ¿Se entendió ahí? ¿Dudas? ¿Todo claro? A ver, siguiente. Al pagar cincuenta soles, se dividió en once partes. ¿Qué se ha hecho? Si yo pago acá cincuenta soles, ¿Cuántos cortes yo he hecho? Ya, diez cortes, ah. Diez cortes. Diez cortes. Ya, pero ¿En cuántas partes se ha dividido? Once. ¿Y qué me dice ahí? Por cincuenta soles, se dividió en once partes. ¿Verdad? Verdadero. ¿Nos vamos entendiendo hasta ahí? ¿Nos vamos entendiendo? ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna duda? Ya, siguiente. A ver, por cortarla en cinco partes, cinco partes. Me dan las partes, ¿Ah? Me dan las partes. A ver, lo voy a colocar por acá arriba ya porque ya no hay espacio ahí. Lo voy a colocar acá. A ver, ya acá están las partes, ¿Ah? Cinco partes. Se paga veinte soles. Ya, si yo hago en cinco partes, ¿Cuántos cortes he hecho? ¿Cuántos cortes? Cuatro cortes. ¿Sí? ¿Y cuánto yo voy a pagar por esos cuatro cortes? Veinte. Veinte soles. ¿Correcto? ¿Sí? Como dicen por ahí es verdadero. No te vayas a olvidar, por favor, las partes, que es muy diferente a los cortes, ¿Ah? Las partes es uno más, que los corto. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí, chicos? Ya. A ver, problema número dos. ¿Quién da lectura, por favor? A ver, vamos, Eddy, lo escuchamos. Siete metros, ¿Ya? Acá tengo, pues, ¿No? Eh, la soga, ¿Ya? ¿Y esta soga cuánto mide? Noventa y un metros, ¿Correcto? Ya. Y luego de esto de acá le voy a, ¿No? Para obtener pedazos de siete metros. O sea, si yo hago un corte acá, acá debe estar de siete metros. Otro corte por acá, siete metros. Ya. Y así sucesivamente, ¿No? Ya. Ahora, ¿Qué voy a hacer? A mí me, ¿Por qué me preguntan? Pedazos, ¿No? Me preguntan por los pedazos. Profesor, yo me acuerdo que usted claramente nos dijo, bueno, el número de pedazos. ¿A qué era igual? A los cortes. ¿Sí? Ya. Más uno, ¿No? Ya. ¿Pero qué me pide a mí? Ya, pedazos. Ah, ya. Pero acá me dan, ¿No? Me están especificando qué cosa. A ver, a ver, un ratito. Me están dando los pedazos, ¿No? Que cada pedazo debe medir siete metros. ¿Correcto? Ya. Entonces, primero vamos a hallar, pues, ¿No? Acá me piden los cortes, ¿No? Ya. ¿Cuántos cortes? Listo. Entonces, acá vamos a hallar los cortes. Ya. ¿A qué sería igual el número de cortes? A la longitud total, ¿Sí? De la soga, ¿Sí? Longitud total. ¿Sí? Entre. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Entre cuánto? Entre la longitud unitaria, ¿No? La longitud unitaria de los pedazos. Menos. Menos uno. ¿Correcto? Es. Los cortes es uno menos. Ya. A mí me piden los cortes, ¿Ya? Pues ya tenemos todo. Reemplazamos. Número de cortes, ¿A qué es igual? ¿Cuánto vale la longitud total? ¿Cuánto vale la longitud total, chicos? Noventa y uno, ¿Ya? Entre longitud unitaria, ¿Por cuánto quieres? Siete, ¿No? Pedazos de siete. Menos uno. A ver, ¿Cuánto nos sale ahí? ¿Cuánto nos sale, chicos? Dos. Doce cortes. ¿Ya? Doce cortes. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Ya, doce cortes. Y si me hubieran pedido por los pedazos, ¿Cuántos pedazos hubieran sido? ¿Cuántos pedazos? Uno más, nada más, ¿No? Uno más. ¿Cuánto hubiera sido? Trece pedazos. Ya, si me hubieran pedido los pedazos. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda ahí? ¿Está bien? Ya. Ya, sigamos avanzando. Sí, dígame. Sí. Ya. A ver. Problema número tres. A ver, ¿Quién puede dar lectura ahí, por favor? Ya. A ver, ¿Quién dice? ¿Quién dice? Ya. A ver. Ahí está el lingote, ¿No? 78 centímetros. Similar al problema anterior, ¿Ah? Similar al problema anterior. ¿Sí? El cual quiere dividir en trozos de 13 centímetros. Ya. O sea, voy a hacer un corte por acá, ¿No? Así. Otro corte por acá, ¿No? ¿De cuánto? ¿De 13? 13 centímetros, 13 centímetros, 13 centímetros, y así sucesivamente. No sé cuántos cortes voy a hacer, ¿Ah? Ya. Ahora. Tiene un lingote de plata de 78 centímetros de largo, el cual se quiere dividir en trozos de 13 metros cada uno. Ya. ¿Cuánto cobró una persona por realizar cada corte? Se sabe que recibió 45 soles en total. Ya. A ver. Primero vamos por acá, ¿No? En esta parte. En esta parte. A ver. Primero voy a hallar, ¿Qué cosa? Los cortes, ¿No? Me piden por los cortes. Ya. A ver. ¿A qué era igual los cortes? Longitud. Longitud total entre longitud unitaria, ¿Menos o más? Menos, muy bien. Menos uno. ¿Ya? Sí, los cortes recuerda que es uno menos que los pedazos. A ver. Longitud total, chicos. Ya. A ver, ¿Cuánto nos sale ahí, chicos? Los cortes. Ya. Cinco cortes. Cinco cortes. Ya. Cinco cortes. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ahora. En total, ¿Cuánto recibió, chicos? Total, total. Ya. En total recibió. Total en soles. Recibió. Cuarenta y cinco soles. Ya. Ahora yo quiero hallar, ¿No? ¿Cuánto cobró por cada corte? ¿Qué hago? ¿Qué hago el corte con el total? Muy bien. Cobro unitario, ¿No? Cobro unitario. A ver. Cobro unitario. Por cada corte, ¿No? Hay que dividirlo. ¿Quién? El total. Cuarenta y cinco. Entre nueve, ¿No? ¿Sí? Ya. ¿Cuánto cobró ahí? ¿Por cada corte? Nueve. Soles. ¿Cuál sería la clave? Clave. ¿Se entendió ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por favor. ¿Todo claro? ¿Sí? Siguiente problema. A ver, problema cuatro. Señorita Alexandra, por favor. Para cortar una pieza de madera en dos partes. ¿Ya me dan las partes? Me dan el número de partes. ¿Ya? Luego de partes, ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿De qué me hablan? ¿Cuánto cobrarán como mínimo para cortarlo? Ah, me están hablando para cortarlo. ¿Qué cosas? ¿De qué estamos hablando? ¿De? ¿Número de? Cortes. Muy bien. ¿Y qué más me dan al final? Soles, ¿No? Sí, el costo, ¿Correcto? ¿Hace ahí todo claro? ¿Sí? ¿Dudas? Ya. A ver. ¿Cuántas partes tengo? ¿Cuántos cortes? Ya dos partes. Ahí está. ¿Cuántos cortes voy a hacer? No. ¿Cuántos cortes se hace? ¿Qué, qué, qué chicos? Estoy acá. Uno menos. Uno menos, chicos. Uno menos. Uno menos. ¿Y cuánto voy a cobrar? Ya. N. N. Voy a cobrar N, profesor. Ahora, ¿Qué me preguntan a mí? ¿Cuánto cobrarán como mínimo para cortar en ocho partes? Ahora tengo ocho partes, chicos. ¿Cuántos voy a cortar? Uno menos, ¿Ah? Siete. ¿Y cuántos soles? No sé, ¿No? No lo conozco. Entonces, ¿Qué le pongo? Una variable. Dale, dale, vamos a poner B. ¿Estamos? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Ya. Listo. ¿Ahora qué hacemos acá? Aspa, ¿No? Yo quiero hallar cuánto vale B, ¿Ah? Aspa. Recuerda que para poder trabajar acá, tú tienes que trabajar los cortes. Con el costo. ¿Ya? Entonces, ¿B por uno? ¿B es igual a cuánto? A siete. N. ¿Correcto? Entonces, ¿Cuánto cobrará? ¿Siete? ¿Cuál sería la clave? Hasta ahí cómo vamos, todo claro, hay alguna duda, alguna pregunta. Ya, muy bien. Siguiente problema entonces, vamos con el siguiente. A ver, problema cinco, por favor, ¿Quién da lectura? Luciano, ya a ver, ya, Dabne, Dabne, Dabne. Sí, en orden, ya, Dabne, después sigue, Rocío. ¿Cuántos postes siguen en la clave? Ya. Ahora me piden de postes, ¿Ah? ¿A qué se te hace referencia cuando te dicen de postes? A ver. ¿Cierto o no cierto? Es como colocar estacas, ¿No? ¿Sí? Acá hay un poste. Acá hay otro poste. Acá hay otro poste. Acá hay otro poste. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Y acá están los intervalos, ¿No? O los espacios. ¿Sí? Intervalo uno. Intervalo dos, ¿No? Intervalo. Y así, ¿No? A ver. Ya. A lo largo de una calle de 300 metros. Ya, toda esta calle va a medir. 300 metros. A ver, vamos a analizar ahí, ¿Ah? Vamos a analizar. Te pregunto. Si yo planto. Como acá. Cuatro postes. Yo he plantado acá cuatro postes. ¿Cuántos intervalos tengo? Tres. Uno menos, ¿No? Siempre es uno menos, ¿Ah? Si yo planto 40 postes. ¿Cuántos espacios o intervalos tengo? Uno menos. 39. Si yo planto 100 postes. ¿Cuántos intervalos tengo? Noventa y nueve. Ya. Entonces, profesor, más o menos, ya tengo la referencia. Los postes. Es uno menos, ¿No? O sea, los espacios es uno menos que los postes. Ah, ya. Entonces, a ver, si yo te pregunto al revés. Entonces, si yo tengo 40 espacios, ¿Cuántos postes he plantado? Cuarenta y uno. Uno más. Uno más. Estoy preguntando al revés ahora. ¿Ah? Si yo planto 30 postes, ¿Cuántos espacios tengo? Tengo. Dos metros. De modo que entre poste y poste haya un espacio de 12 metros. Ah, ya. Profesor, acá va a haber un espacio de 12 metros. 12 metros, 12 metros, 12 metros, 12 metros y 12 metros. Ya. A ver. ¿Cuántos postes? Me preguntan por los postes. Número de postes. Ya. Número de postes. ¿A qué es igual el número de postes? A la longitud total. Entre. La longitud unitaria, ¿No? De cada intervalo. Más o menos. Más o menos. Me están pidiendo los postes. Ah, miren, miren. Analicen, analicen. Si yo planto, si yo, si yo tengo. Sí, si yo tengo 40 intervalos. ¿Cuántos postes he plantado? ¿Cuarenta y? Cuarenta y uno. Si yo tengo 20 espacios, ¿Cuántos postes he plantado? ¿Cuántos postes he plantado? Veintiuno. Entonces, profesor, para hallar el número de postes es uno. Es uno más. ¿Correcto? ¿Hace todo claro? Ya, ahora sí. Reemplazamos. Ya, número de postes. A ver, longitud total, chicos. Longitud total. Trescientos. Longitud unitario. ¿De cuánto en cuánto? Doce. Más. Uno. ¿Cuánto no sale? A ver, chicos. ¿Cuánto no sale? Veintiséis. Muy bien, Dafne. Muchas gracias. Este es el número de postes. O sea, he tenido que plantar, profesor, para estos trescientos metros, veintiséis postes. Ahora, ¿Cuántos espacios tengo? ¿Cuántos intervalos? Si me pidieran los espacios, ¿Cuánto hubiera sido? ¿Uno más o uno menos? Uno menos. Ya, entonces hubiera tenido, profesor, veinticinco espacios. Pero no me piden, ¿No? Los espacios. Me piden los postes. ¿Ya? ¿Listo? ¿La clave qué sería? La D. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Ya. Problema seis, por favor. A ver, ¿Quién da lectura? Ya. A ver, Rocío, lo escuchamos. Ya. A ver, acá tengo las campanadas, ¿Ah? A ver, nuevamente te hago razonar. Te hago razonar. A ver, te pregunto. Si yo doy cuatro campanadas, ¿Cuántos intervalos tengo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver. ¿O le hago con gráfica? ¿Hable? ¿Hablen, hablen, chicos? A ver, vamos a razonar. Vamos a razonar. Mira. Acá tengo una campana, ¿Ya? Una campana, perdón. Acá tengo otra campana. Acá tengo otra campana. ¿Ya? A ver, razonando, ¿Ah? Razonando. Una campana. Segunda campana y tercera campana. A ver. De campana en campana, de uno a dos, de uno a dos, de uno a dos. ¿Cuántos intervalos hay acá? Un espacio. Un espacio. De dos a tres. ¿Cuántos intervalos hay? Uno. Te pregunto. Si yo doy tres campanadas, ¿Cuántos intervalos he dado? Dos. Dos. Ah, ya, ya, ya. Profesor, me puedo dar cuenta. Me puedo dar cuenta ahí. Me puedo dar cuenta yo, profesor. Que los intervalos es uno menos que las campanadas. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Sí? Y las campanadas es uno más que los intervalos. A ver, a ver, profesor. A ver, vamos a suponer si nos dan acá hasta cuarenta. A ver. Si yo doy cuarenta campanadas, vamos a suponer que este sea el número cuarenta. ¿Cuántos intervalos tengo? Muy bien, treinta y nueve. Intervalos. ¿Ya? Ya. Si yo doy cien campanadas, ¿Cuántos intervalos tengo? Noventa y nueve. Ahora te pregunto al revés. Si yo tengo ochenta intervalos, ¿Cuántas campanadas he dado? Ochenta y uno. Si yo tengo sesenta intervalos, ¿Cuántas campanadas he dado? Sesenta y uno. ¿Se entendió ahí? Ya, esa es la idea. ¿Está bien? ¿Quedó claro, Dafne? Ya, muy bien. Sigamos avanzando entonces. A ver. Un reloj de pared da cinco campanadas. Cinco campanadas. Cinco campanadas. ¿Cuántos intervalos? Uno menos. Recuerda que es uno menos. Ya. ¿Y cuánto se va a demorar, dice? ¿Nueve? Nueve segundos. ¿Correctos? ¿Correcto hasta ahí? Ya. Ahora dice. Determina el tiempo. Profesor, yo no conozco el tiempo. Ya, ponle X. ¿Qué demorará en dar treinta y tres campanadas? ¿Treinta y tres campanadas? Ahí están las treinta y tres campanadas. ¿Cuántos intervalos es? ¿Cuántos intervalos? Treinta y dos. Uno menos, ¿Ah? Los intervalos es uno menos. ¿Ya? A ver. Aplicamos ahí nuestra regla de tres simple. ¿Ya? Aplicamos nuestra regla de tres simple. ¿Correcto? Siempre tú tienes que trabajar con los intervalos. ¿Ya? No se trabaja con las campanadas. Tener presente eso, por favor. Siempre se trabaja con los intervalos. Cuando son campanadas, siempre se trabaja con los intervalos. Con las campanadas, no. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cuánto tengo acá? ¿Cuatro por X? Cuatro X. Igual a treinta y dos. Por. Nueve. ¿X cuánto vale? Treinta y dos por nueve entre cuatro. A ver, ¿Qué le sacamos ahí? ¿Cuarta? Cuarta uno, ¿No? Cuarta de treinta y dos. Ocho. Ya, ocho por nueve. ¿Setenta y dos qué? ¿Setenta y dos qué? Segundos. No hay que olvidarnos las unidades, chicos. Segundos. Ahí está nuestra respuesta. Setenta y dos segundos. ¿Se entendió ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? Ya. Ahí nos vamos a quedar.